Esta canción va dedicada a esa gente que... gente que sueña pero trabaja todos los días para hacer sus sueños realidad ¡Gracias por ver el video! Un día más en la batalla Tratando de escalar otra muralla Rodeado de sabidos y canallas Pero sigo luchando Estoy seguro que yo valgo Pero el sabor amargo del rechazo traigo No hay nadie que me baje de las nubes En vez de criticarme porque mejor no subes El mundo es diferente de este punto de vista El mundo está a tu alcance ¿Por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía Yo sabía que este nene iba a pegar un día Lleno de fantasías, lleno de ganas, lleno de vida El triunfo era inelitable que Dios te bendiga Ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos Enseñales como hay que tumbar puertas con los puños Sigue soñando cosechando tu destino Y no te desvíes de tu camino ¿Ok? Cuando digan que no vale Eres por vencido ¿Quién dijo que era fácil? Yo también mandé al carajo a todos buenos casi Es que da coraje cuando uno busca el apoyo Y te das cuenta que estás solo en este rollo No tire la toalla por si acaso fallas Termina tu hazaña y verás como se callan Toda esta gente que lo hizo difícil ¿Cómo aparece cuando ya no hay crisis? A esa misma gente le dedico esta canción Si no fuera por ustedes no hubiera motivación Sigan hablando yo seguiré soñando Inspirándote a saber un cambio Cuando digan que no vale Tú sigue nomás No cambies tu rumbo y daré No mires atrás que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible Que la seguridad conmigo todo es posible Yo sé la verdad Juntos somos invencibles Sueña Yo sé que no tienes los recursos Que terminaste solo ciertos cursos Y por eso no eres junto Pero Dios es justo Quiere tener otros planes Para que su caballo descartado gane No pierdas la fe Hay que ser positivo Lázaro levántate que Dios te quiere vivo Espero que tu objetivo No sea solo el dinero Espero que tus motivos sean buenos y sinceros Espero mucho de ti porque un hermano te considero Tenemos el mismo padre Y por él es que te quiero Por él es que este mundo me parece bello Por él es que yo sueño Por él es que yo sueño Cuando digan que no vale Tú sigue nomás No cambies tu rumbo y daré No mires atrás que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible Que la seguridad conmigo todo es posible Yo sé la verdad Juntos somos invencibles Sueña Sueña Cuando digan que no vale Tú sigue nomás No cambies tu rumbo y daré No mires atrás que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible Que la seguridad conmigo todo es posible Yo sé la verdad Juntos somos invencibles Sueña Un hombre justo cae siete veces Y vuelve a levantarse ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate Gakku record The lady called Rai Lo que una de las chicas que no me jamás Lo que rugió Tres Lo que Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!